Bueno, Eladio, me han dicho que el agua de estos lugares es buenísima, quita todos los males, los dolores y además las penas. Le digo esto porque hace apenas unas horas se encontraba en Jarada, que ya es Zaragoza, en el balneario del Serón. ¿Cómo le van a ustedes esas aguas? Buenísimas. Yo me he informado y he visto que allá por los años 20 en este pueblo había muchísimos más habitantes. Yo soy de la provincia de Jaradajoza, en un pueblo que nací de Sisamón y me quedé aquí, me casé a los tres meses. Y había aquí 80 chicas y en cuatro días se fueron a Barcelona, a Zaragoza, a Madrid y a Bilbao. ¿Qué tipo de fiestas, qué tipo de costumbres hay en este pueblo? La charanga, que me han contado a mí que usted es el primero. La charanga, estoy en el Aguacil. ¿Qué fue Aguacil, cuántos años? Pues llegó de años de Aguacil, 46. Durante todos esos años, ¿usted qué hizo? Arreglé, la mujer y yo, el frontón que metemos la arena. Hicimos los jardines entre Lorenzo, que era el alcalde que habían cambiado ya, y Salustiano, que vino de lluvres. Bueno, Eladio, pues si le parece, ahora yo voy a darme una vuelta por el pueblo, a ver lo bonito que es, y a ver quién me encuentro por ahí. ¿No? Hoy hay poca gente, estará cerrada, es que hace frío. Seguro que alguien aparece. Encantada, Eladio, muchísimas gracias. Muy bien. Hasta luego. Adiós. Miguel Ángel, tengo la impresión de que aquí el tiempo pasa muy despacio, que cada minuto de la vida cuenta, y cuenta de una forma distinta al resto del mundo. Efectivamente, aquí parece que el tiempo ha hecho un alto en el camino, por así decirlo, y nos hemos quedado ahí anclados, sobre todo en el lugar donde estamos. Miguel Ángel Zamora es el portavoz de una asociación que ha nacido en Villel de Mesa, provincia de Guadalajara, aunque Soria está ahí, y Aragón está aquí, muy cerquita. Bueno, para restaurar este castillo que está a nuestra espalda. La verdad que la restauración promete ser muy laboriosa, porque conforme está el castillo. No, la verdad que lo que pretendemos en primer lugar es que no se nos caiga. El castillo, como ves, está muy deteriorado, con el paso del tiempo, la desidia, bueno, nadie se ha preocupado de él. ¿Qué representa el castillo para el pueblo? Pues el castillo para el pueblo es el emblema, es el emblema. Como puedes ver, está sobre el pueblo, es un castillo roquero, tiene unos 40 metros de altura, sobre el pueblo, abajo hay casas habitadas, y para ellos es el emblema, es de realmente donde nació este pueblo. Me ha gustado mucho eso de cuando ha dicho Miguel Ángel, castillo roquero. Matiza porque a lo mejor se cree que esto es música. No, 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 es otra cosa. No, no, el castillo roquero significa que está sobre una roca. Hay pocos castillos sobre roca, como es este caso. Y hay pocos castillos también que estén en el centro del pueblo, porque este castillo está en el centro del pueblo. En el mismísimo centro, este castillo, se puede decir que es de donde nació este pueblo. Este pueblo, en primer lugar, no estuvo aquí, ¿no? Estuvo retirado en la zona que ya hay de las montañas, ¿no? Fue un asentamiento de la Edad del Bronce, de final de la Edad del Bronce. Esto tuvo mucha importancia cuando se creó el Señor Hidro de Molina. Entonces, es un castillo que está justamente en la frontera. Estamos en tierra fronteriza, por así decirlo. Entonces, guardaba la entrada desde Aragón, que está ahí enfrente, al Señor Hidro de Molina, o bien a Castilla, que la tenemos aquí a nuestra espalda. Nuestro objetivo primordial en este momento es que no se nos caiga el castillo. Esta torre de Mediodía, por ejemplo, está inclinada a 14 grados hacia el exterior, y está en un estado muy precario. Pero, claro, queremos ir más allá, queremos hacer que se nos restaure todo lo que sea posible y hacer un centro de interpretación medieval dentro del castillo o en los alrededores. Miguel Ángel, nosotros hemos puesto nuestro ladito de arena. Y vamos a insistir, y mucho, en que estas cosas merecen siempre la pena. Hay dinero que se dedica a otras cosas que no, y aquí, sin embargo, se recupera sobre todo la memoria del pueblo, que es muy importante. En el castillo, que a mí me ha gustado mucho, pero claro, para acceder al castillo había que acceder primero a la villa, y todas las villas tienen unas puertas, e intuyo que esta es una de las puertas principales de Villal, de Villel. De Villel de Mesa. Pues sí, esta es una puerta antigua, es una puerta medieval, por donde entraban antiguamente todas las personas. Y aquí es donde se cobraba el portazgo, llamado. Llamado así, porque era la gente que venían los mercaderes y demás, venían, tenían que pagar un dinero por pasar la noche. Maravedíes. Maravedíes. Yo no sé cuántos maravedíes eran un euro, pero es lo máximo que te puedo dar. Yo creo que estos son muchos millones de maravedíes, creo yo. Aquí había una muralla. Aquí había una muralla, era la puerta de entrada, la muralla continuaba hacia un lado y hacia otro. Y extranmuros estaría el famoso pozo. Efectivamente, el pozo galano. ¿Que me lo vas a enseñar ahora? Te lo voy a enseñar ahora. Venga. Venga. Aquí en el pozo, llamado el pozo por las profundidades del río Mesa. Del río Mesa. No se hace falta ir a condición en verano, venís aquí y arreglado. Efectivamente, aquí viene la gente a relajarse, pues también en plan de merienda. Aquí siempre suele haber una temperatura bastante más baja de lo que hace fuera. ¿Y hay gente que se baña aquí? Hay gente que se baña aquí, sí. ¿Pero con leopreno? Pero no muchos, porque el agua realmente está bastante fría. Oye, es curioso porque aunque haya mucha sequía, este río siempre mantiene el mismo caudal, casi. Casi siempre, sí. Incluso el caudal que hay ahora es un poco para lo que normalmente baja. Se puede ver en las paredes, podemos verlo en las paredes, cómo ha ido haciendo esta excavación. Pero estas excavaciones no son tampoco de hace muchos miles de años, que lo son, sino que sigue el río pasando por ahí cuando hay crecidas. Otro encanto más de Villillel. ¿Me había venido aquí a vivir todavía? La verdad que sí.